El Caja Laboral Vasconia ha presentado esta mañana la gira que llevará a cabo por Estados Unidos la próxima semana. El conjunto vasconista se enfrentará a Memphis Grizzlies y a San Antonio Spurs los días 14 y 16. A partir del miércoles que viene marchamos para Estados Unidos. Vamos a jugar por primera vez en nuestra historia y por primera vez en la historia de un equipo vasco dos partidos contra dos equipos en la NBA, en Memphis y San Antonio. La victoria del Barcelona ayer frente a Los Ángeles Lakers confirma que el baloncesto europeo se ha acercado mucho a la NBA. Bueno, yo creo que este partido y últimos cuatro o cinco años todos los equipos europeos que han jugado contra la NBA demuestran que el baloncesto europeo ha subido un nivel muy alto, que está muy cerca del baloncesto de la NBA. Por riqueza, mucho más rico que el NBA, por calidad de jugadores, mucho mejor NBA. El Vasconia aprovechará el viaje para promocionar Vitoria, Álava y el País Vasco. En el partido ante los San Antonio Spurs realizará una degustación de vinos de Rioja Alavesa y de otros productos como el queso y azabal.